hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde erika chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al patrocinio de parte de la gente de de noche que nos están mostrando una nueva forma de estar restaurando tu dispositivo 100% libre de itunes lo vas a realizar de una manera extremadamente simple y sin ningún tipo de error debido a que todo lo puedes conseguir con esta herramienta que al mismo tiempo te va a servir incluso para estar bajando desde ellos 15 hasta ellos 14 y también trae la opción para estar solucionando errores que tú puedas tener en tu equipo francamente viene a ser un todo en uno para estar realizando este proceso así que ahora comencemos lo primero que vas a realizar es ingresar al primer enlace que te voy a dejar en la descripción y acá tú tienes que estar escogiendo si quieres ocupar este programa tanto en windows como en mac os esta demostración la vamos a hacer en windows así que vamos a presionar en este botón y esperamos a que la descarga termina una vez que lo haga nos vamos a dirigir a la instalación le hacemos clic con el botón derecho del mouse y elegimos la opción de ejecutar como administrador en esta ventana vas a tener opciones de instalación como por ejemplo estar cambiando el idioma estar cambiando la carpeta donde se va a estar instalando el programa y si es que quieres o no ser parte de este programa de mejora de experiencia de usuario luego simplemente presionas allí en instalar y esperas a que este proceso finalice una vez que termine se va a habilitar el botón de iniciar lo vamos a estar presionando y una vez que termine de cargar se va a estar abriendo una ventana del navegador la cual no va a estar confirmando que la instalación se ha realizado de manera exitosa así es que lo minimizamos acá tenemos el programa listo para ser utilizado si te das cuenta acá ya ha detectado el dispositivo que está conectado al computador y si es que exploramos un poco de sus funciones hay veces que tu dispositivo no responde está congelado y quiere solucionar ese tipo de error lo que recomienda esta herramienta es estar ingresando al modo recuperación para aquello simplemente haces un clic acá y el programa lo va a hacer solo por ti y luego presionas en este otro botón que se va a estar habilitando para que salgas del modo de recuperación ahora si es que llegas a tener un problema mucho más severo tendrías que estar presionando en el botón acá de empezar ya que vas a tener dos opciones para estar reparando el dispositivo la primera es la estándar con esta vas a poder estar reparando más de 150 errores como por ejemplo cuando la pantalla del teléfono se queda en blanco o en negro o aparece simplemente el logo de apple o no puedes estar saliendo del modo recuperación lo que me gusta de esta opción es que no estás perdiendo tu información personal como aparece acá pero si no llegas a solucionarlo con este método habría que estar recurriendo a la reparación avanzada acá sí o sí vas a estar recuperando el dispositivo que te pertenece si bien vas a estar perdiendo tu información personal al final de cuenta va a quedar 100% operativo lo que vamos a estar realizando a continuación es esta opción que aparece acá para estar restableciendo el dispositivo antes de realizar este proceso te recomiendo que estés realizando alguna copia de seguridad de toda tu información personal si no sabes cómo realizarlo te voy a dejar un tutorial allí en la descripción tienes dos modalidades para dejarlo como de fábrica o un restablecimiento general este general va a estar solucionando cualquier problema que tú tengas con las redes o con tus notificaciones y para aquello una vez que presionamos en este botón nos da todas las instrucciones que tenemos que seguir y ahora vamos a hacer el restablecimiento de fábrica para que veas cómo se realiza lo primero que te voy a aconsejar es que ingreses tu dispositivo al modo de recuperación simplemente presionando en ese botón automáticamente va a realizar este proceso por ti una vez que termine va a aparecer este mensaje de confirmación ahora le damos acá en aceptar y de esta forma nos aseguramos de que no vamos a tener absolutamente ningún error de hecho acá nos vuelve a confirmar de que el dispositivo está en modo recuperación presionamos otra vez en restablecer el dispositivo y ahora le damos acá en restablecimiento de fábrica lo primero que nos muestra acá en la parte superior es la última versión de ios que se está firmando al día de hoy es decir la que apple te permite estar instalando nos ha detectado que el dispositivo efectivamente está en modo recuperación esta es la carpeta donde se va a estar guardando el instalador de ios y ahora lo único que tiene que estar realizando es presionar acá en el botón de descargar y automáticamente va a empezar a realizar este proceso con esta barra de progreso tú vas a estar viendo todo el tiempo que le queda el peso que va a tener este archivo y obviamente el porcentaje para estar allí esperando a que finalice una vez que acabe se va a habilitar acá el botón de iniciar restablecimiento si estás ocupando un computador portátil debes mantenerlo obviamente con la carga suficiente para que no se vaya a apagar así que presionamos en este botón y nos vuelve a advertir que todos los datos del equipo se van a estar borrando así que si le damos acá en restablecer va a empezar ahora a realizar todo este proceso si te das cuenta en esta primera etapa está verificando que el archivo descargado esté en correcto estado una vez que termine esta verificación va a empezar a descomprimir este archivo para comenzar luego realizar toda la instalación en el dispositivo así que esperamos simplemente y a continuación va a empezar a restablecer el equipo acá nos da un tiempo estimado de 10 minutos nos armamos de paciencia simplemente recuerda que no se tiene que estar apagando tu computador en este instante y si es que llegas a tener cualquier tipo de error lo único que tienes que hacer es reintentar este paso nuevamente en este instante lo que vas a estar viendo en tu dispositivo es la pantalla con el logo de apple y la barra de progreso que va avanzando conforme avanza este proceso así que ahora simplemente seguimos aguardando con paciencia y felicitaciones el proceso de restablecimiento ha terminado de manera completa ahora simplemente presionamos en el botón de listo y seguimos con la configuración en nuestro dispositivo entonces vamos a desbloquear nuestro dispositivo escogemos acá nuestro idioma la región donde nos encontramos presionamos acá en configurar manualmente una vez que nos hayamos conectado a la red wifi vamos a avanzar al siguiente paso le damos acá en continuar acá tienes que estar configurando el touch id o el face id dependiendo del dispositivo que tú tengas le damos allí en continuar finalizamos todo lo que es esta configuración le damos ahora allí en continuar ingresamos un código obviamente para estar desbloqueando el dispositivo una vez que lo hayas añadido vamos a estar colocando acá el que tú quieras lo vamos a estar reiterando para confirmarlo y luego de esto no vamos a estar transfiriendo ninguno de los datos esto lo puedes hacer después acá puedes estar colocando ahora tu apple id para estarlo vinculando acá con el dispositivo le damos ahí luego en siguiente luego va a empezar a configurar tu apple id presionas allí en aceptar los términos y condiciones esperas a que termine de configurar tu cuenta le damos ahora acá en continuar también presionamos acá en continuar así lo vamos a estar configurando después el tiempo en pantalla también lo agregamos después acá le damos en no compartir luego elegimos el modo oscuro para que no ardan nuestros ojos presionamos allí en continuar le damos otra vez en continuar en empezar y ya has recuperado tu dispositivo está efectivamente restablecido de fábrica para que tú le des el uso personal que tú deseas así que simplemente ahora queda estarlo disfrutando y ahora es el momento perfecto para estar restableciendo tu copia de seguridad y estar devolviendo toda tu información personal al dispositivo recuerda que ese tutorial para también va a estar allí en la descripción si te decides por adquirir esta herramienta debes saber que tienes una garantía de devolución de dinero de 7 días en caso de que tengas algún problema ellos te lo van a estar regresando y sé que realizas esta compra con cualquier tarjeta de crédito o con paypal la entrega de la licencia es absolutamente instantánea y una vez que cojas el plan que más se acomoda de acuerdo a tus necesidades al momento de estar realizando el pago fíjate muy bien porque acá dice ingrese algún código y tienes que estar escribiendo profe con mayúscula 01 personas allí en actualizar y va a estar generando automáticamente allí un descuento adicional para que lo puedas estar obteniendo a un mejor precio así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero mañana con otro vídeo y